Según señala la Policía Nacional, el pasado fin de semana en el cual se celebró el Día del Padre, el comportamiento de la ciudadanía fue bueno en el municipio de Sonzón. Señaló el comandante encargado de la estación Sonzón que, a diferencia de los anteriores fines de semana, donde se venían presentando lesionados de consideración, este no tuvo mayores altercados. Impusimos 11 órdenes de comparendo por comportamientos contrarios a la convivencia. Por riña, por porte de armas blancas y por consumo de estupefacientes en vía pública. En general, el comportamiento de la ciudadanía, podemos decir que fue muy bueno. No tuvimos ningún lesionado que fuera necesario remitirlo. Que es, pues les quiero compartir el dato que normalmente en un fin de semana con puente festivo estamos teniendo de tres a cuatro lesionados que por la gravedad de las heridas toca remitirlas. Personas lesionadas con machete, con cuchillo y muy afortunadamente, el fin de semana del Día del Padre, no tuvimos lesionados que remitir a otros hospitales de la región. Tuvimos un caso de riña donde nos resultó una persona lesionada con arma blanca en una pierna. Procedimos a la captura del agresor por violación al artículo 111, lesiones, el artículo 111 del Código Penal. Por otra parte, informa la policía a Sonzón que durante los últimos días varias personas han sido capturadas por diferentes acciones en contra del Código de Convivencia o Código Penal. La última persona que capturamos por violencia intrafamiliar fue sorprendida en momentos en que estaba agrediendo verbalmente a su abuela y estaba ejerciendo algún tipo de violencia contra enseres de la vivienda. Esta persona fue puesta a disposición de la Fiscalía Local 08 y fue cobijada con medida intramural. En este momento se está privada de la libertad. En los últimos días hemos realizado capturas en el sector de la galería por estupefacientes. En el artículo 376 hemos también capturado personas que han estado intentando ingresar estupefacientes a la cárcel municipal. Las capturas más notorias han sido por estupefacientes y por violencia intrafamiliar en los últimos días. Finalmente, la policía invita a la ciudadanía a que el buen comportamiento que se tuvo durante el pasado fin de semana de celebración del Día del Padre se retome para los próximos días. Invitar a las personas es posible, compartir en familia, es posible la ingesta del alcohol sin necesidad de sobrepasarse, sin necesidad de que este tipo de actividades terminen en riña. Los dos últimos festivos la ciudadanía lo ha demostrado y los invitamos a que lo sigan haciendo de esta forma. ¡Gracias!